Muy buenas noches amigos y amigas desde mi canal en YouTube y todas las curaciones y secretos mágicos. Esta es la segunda parte de este endulzamiento especial que le estoy haciendo a Belén. Así que si ustedes ven este video, vean y busquen la primera parte, endulzamiento especial, endulzamiento especial. ¿Qué dice Belén? Belén es la persona que me está pagando para este trabajo. Todos los que tenemos videos en YouTube, que hacemos estas cosas parecidas, todos, trabajamos con energía. ¿Vale? Porque nadie está contigo ni con tu pareja, nadie está contigo ni con tu pareja y nadie les está haciendo cosas aquí. Todo es energía y se intenta e intentamos, intentamos visualizarlos a los dos. Bueno, yo hablo por mí, porque el único que trabaja con papel soy yo, un papel de esta forma. Visualizarlos. El trabajo del endulzamiento es esto que está caliente aquí. Aquí, que parece un chocolate de Navidad, voy a rescatar la parte donde el agua con la canela se levanta de la olla. Porque es importante demostrar que es tu trabajo y que es tu energía la que ocasiona todo esto. Bien, ese trabajo, este concentrado de endulzamiento, va unido a un trabajo que se llama el secreto del hilo rojo. No de este hilo, no de este hilo, el secreto del hilo rojo. Todos ya han visto cómo trabajamos. Vamos a dibujar al chico Belén. Y vamos a trabajar a ti Belén. Ustedes saben que yo hago una especie de falda. ¿Puedo dibujar pantalón? No tiene nada que ver con la orientación sexual. Simplemente es para que la energía sepa que esta es mujer por esta falda. Y que este es hombre. Ahora me dirá alguno. Oh, la energía es muy sabia. Bueno, hazlo como tú quieras, guapa. Este trabajo sí necesita que el corazón sea rojo, ¿vale? Tanto para ella como para él. El corazón tiene que ser rojo, obligado. Si no tienes nada de lo que ves sobre la mesa o de lo que finalmente ves en el video, no hagas nada. No hagas pasa a otra bruja, a otro brujo, a otro trabajo, ¿vale? Corazón importante. Nombres y apellidos, las iniciales, importante. Por lo cual, vamos a trabajar con un lapicero rojo, dos situaciones. Corazón e iniciales, ¿vale? Una vez que hemos escrito, vamos a arrancar la energía de quien haya tocado el papel. Intentando y procurando no pasarnos, ¿vale? Si nos pasamos a la hora de arrancar, porque hay que arrancar con energía. No hay que arrancar, no hay que arrancar así, miren. No, se arranca. Se arranca, señores, se arranca. Estamos quitando la energía de una persona que haya tocado este papel. Y no podemos ir con cuidado. Para eso nos ayudamos con el dedo. Se arranca. Yo veo que hay gente que también ahora está arrancando papeles los bordes, pero lo hacen con una delicadeza. Madre mía, para eso ya mejor trabaja con tijeras. Les decía que el secreto del hilo rojo es como el secreto del hilo plateado, del hilo de plata para la vida. Cuando se tensa el hilo y se prolonga una salud, una enfermedad. Esos son para trabajos de salud, básicamente. Aquí quería decir, he recibido un mensaje de una persona, una mujer, que quiere que le haga un trabajo. No sé si me lo va a pagar o si, o si me lo ha dicho para que haga un trabajo y que ella pueda hacerlo. Que quiere tener un hijo con su marido, con su chico. Pero, y que el chico se case con ella. Entonces, si tú recibes un mensaje así, solo nos queda entender que el chico no quiere estar con ella. Que el chico no quiere ni casarse y no quiere tener hijos. Entonces, yo no necesito ser brujo, ni tampoco soy tonto, para hacer trabajos, por más que me paguen, para perjudicarle la vida, en este caso, a un chico que no quiere saber nada de ella. Tener mucho cuidado con lo que pides. Tener mucho cuidado con la gente a la que le pides este tipo de trabajos. Porque, en mi caso, este ejemplo que doy, que es real, así, así, pero está en cada uno de los brujos, hechiceros, curanderos, curiosos, o como yo, lo que sea, en aceptar o no aceptar. Todos tenemos necesidades de dinero, pero no por eso nos vamos a prestar a hacerle daño a alguien, a una persona. Bien, dicho lo dicho, con un lapicero ya de cualquier color, menos rojo, hacemos ojitos, nariz y boca. Ojitos, nariz y boca. Como te salga. Esa es la forma de trabajar este secreto del hilo rojo. Les voy a contar un poco la historia. Este chico está enamoradísimo de esta mujer. Este chico está enamorado de esta mujer. Aunque la mujer no entienda que hay muchas respuestas que dicen que sí, que sí te quiere, que sí, que sí. A veces queremos un todo, 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 todo para mí 24-7 y no, no podemos ser absorbentes porque a veces ser absorbente nos aleja de las personas. Pero muchas veces nuestra forma de ser el trato que le damos a las personas nos convierte en un caramelito, en un dulce que siempre van a buscar. Pase lo que pase, siempre van a buscar. Básicamente, subamos canela sobre el nombre y sobre el corazón, ¿vale? Amigos de TikTok e Instagram, a los 10 minutos ustedes dejan de ver el video. síganme síganme en rituales curaciones y secretos mágicos miren lo que voy a hacer la que va a dominar es la persona que me está pagando y aquí yo tengo que hacer un cruce de los hilos porque el secreto del hilo es el secreto de cruzar el hilo esto es un trabajo de amor ese es un trabajo de amor que existe y que por qué razones padres hermanos quieren separar vale ahí está el hilo y nos vamos a ir al otro lado a la otra mano del chico pueden ser cosas simples pueden ser cosas simples pero todo en esta vida tiene un significado y si tú no lo sabes explicar es porque no porque no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo y yo me he dado cuenta que hay gente en youtube que agarra cualquier cosa y ya dice que eso es un hechizo madre mía de dónde sacaste es eso que juntar dos cositas tres cositas eso es un vídeo tuyo que tú quieres engañar estafar yo no puedo agarrar esta carta con esta carta de si mira vas a juntar esto con esto para que él regrese te haga tanta gata y pues se acabó no hay que ser coherentes hasta para mentir señores hasta para mentir hasta para mentir aquí están unidos los dos y como siempre cada costura que hay la tengo que sellar y la vamos a sellar con la lágrima de una vela sellar es como antes cuando tú hacías una carta había un sello que que cerraba las cartas para que nadie lo toque para que nadie lo manipule están unidos por este hilo del amor que es el secreto del hilo rojo este es el secreto del hilo rojo aquí no hacemos daño aquí simplemente le estamos diciendo a este chico a este chico que voy a colocar aquí de pie y de pie que pase lo que pase ella lo espera tener cuidado con el frasco porque esto está caliente y ahí lo vamos a dejar él se ha ido y ella aquí lo espera vale belén este es tu trabajo gracias por confiarme tu experiencia de amor tu experiencia de vida cada persona es un mundo diferente cada persona tiene que tener un trabajo diferente parecido pero diferente y yo me he dado cuenta que si yo hago un trabajo de 10 minutos de 11 12 como ahora que este está durando 12 minutos la gente quiere ver un vídeo de 3 minutos donde le digan echa canela y esto y punto ni siquiera te explican para qué es entonces tú no lo que quieres tú no lo que no quieres tú lo que quieres que que te cueste a veces las cosas cuestan no el dinero que cueste un trabajo el tiempo que le hagas muchos y muchas vienen a mí cuando el marido las dejó y entonces me piden por favor que mi marido vean pero vuelva arrepentido llorando que venga arrepentido y llorando madre mía es que nadie te va a hacer un trabajo nadie ni yo que venga arrepentido y llorando y pidiéndote perdón y de rodillas no yo te puedo decir si lo voy a hacer y te estoy mintiendo pero como a ustedes les encanta que les mientan por eso así está la vida por eso aparecen tantos hechiceros brujos curanderos en youtube que cargan dos cosas y las montan y las montan como si fuera un trabajo de toda la vida el secreto del hilo rojo el secreto del hilo rojo de la vida que no se va a romper que no se va a romper ahí está el hilo miren miren ven el hilo que no se va a romper esté donde esté él belén tú estarás con él esté donde esté belén tú estarás junto a él los dos de pie los dos de pie los dos de pie los dos de pie quedó fabuloso fabuloso flotando se han quedado los dos como si fuera Titanic así fuera la película agosto este es tu trabajo belén a veces en las relaciones de pareja nosotros decimos los llamamos vas a venir hoy puedes hoy nos veremos hoy me quieres me amas me extrañas me quieres me amas me extrañas madre mía lo único que logramos es que se aburran y nos dejen tener mucho cuidado con eso por favor chicas y chicos porque para todos va esto aquí está tu trabajo tres días conmigo belén y esto lo destapo y lo tiro sobre área verde sobre un parque mil gracias a todos y todas por seguirme síganme en rituales de magia blanca para ti en youtube que soy sindra dark y donde suelo leer miren me suelo quedar hasta muy tarde por eso es que nunca termino nunca entro puntualmente pero por lo general es a las 12 de la noche la hora en la que la hora en la que tiro las cartas en tiktok muchas gracias más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono mi nombre es luis mensajes escritos completo no me pongas hola porque no te voy a responder no me pongas hola yo te respondo te diga hola y tú me pones qué tal y yo no estoy para perder el tiempo ahí mira he visto este trabajo quiero saber cuánto cuesta yo cobro en euros cobro en euros y los trabajos y los trabajos cuestan 70 euros y qué más qué más qué más qué más qué más y mensajes de voz no me llamen porque no contesto los teléfonos ahí la gente a veces quiero añadirlos en mi whatsapp y decirle para qué me has llamado por qué me has llamado si digo que no me llames por qué me llamas porque eso sí a mí me encanta contestar también hasta pronto bendiciones bendiciones